Un total de 149 migrantes provenientes de Nicaragua fueron retenidos en el departamento de Valle en el sur de Honduras, así como 32 presuntos traficantes de personas que los acompañaban, informó la Policía Nacional de ese país. La detención, según un comunicado de la Policía Hondureña, se produjo en el municipio de San Lorenzo Valle fronterizo con El Salvador, cuando los inmigrantes viajaban en una treintena de vehículos conducidos por los presuntos traficantes, conocidos como coyotes. Los hondureños detenidos fueron puestos a disposición judicial y serán acusados por los delitos de tráfico ilícito de personas. La Policía señaló que los hondureños trasladaban a los nicaragüenses desde San Lorenzo hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia Estados Unidos. A los hondureños detenidos se les decomisó 2.480 dólares, 122.000 lempiras, es decir, 5.104 dólares, y más de una treintena de teléfonos móviles, según el informe policial. Los nicaragüenses permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades coordinarán su retorno a su país. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán. ¡Gracias!